Hola gente, hoy día quiero compartir una actividad que suelo hacer después de llegar del trabajo Siempre tengo trabajo súper estresante desde las 8, no, desde las 7 de la mañana Empiezo a trabajar a las 8 pero tengo que estar tan tarde temprano, tengo que viajar y todo Y termino generalmente después de las 6 de la tarde, otras veces a las 8, algunas veces a las 10 de la noche Conche, conche tu madre, estoy todo el día wean Ah, pero al final del día siempre me meto a este juego, me encanta este juego wean y la raja Y vengo a agarrarme a disparo con desconocida en internet Así que quería compartir este momento con ustedes wean, a ver qué inventa wean Vamos a matar wean, vamos a matar Puta la wea, ya me mataron Ya, vamos, ahora sí Opa, opa, opa Puta la wea, ya me meto el hipotipado Así está wea, wea, entonces entra ahí, te matan, mata ahí, te matan, mata ahí, te matan Cuando entra ahí, te matan, te matan, mata ahí Eeeh, es divertidísimo wean Uy, tengo la locura alta Puta la wea Ay, qué chucha Puta la wea, ya Bueno, hay que esperar para tomar un cafecito Me imagino que ya voy a amanecer muerto No sé qué wea pasó, pero de que pasó algo pasó Qué sabios pensadores Opa Corre, conchito madre Opa Puta la wea Uy, casi me mataron Toma, conchito madre Ese fue Julio que me mató recién Oh Oh, qué divertido wean Excelente para terminar el último Oh, qué divertido wean Acabó Vamos a morar Opa ¡No! ¡No! ¡Vamos al chico! ¡Vale! ¡Joder! ¡No tomo el disparo! ¡Joder! ¿Estás teniendo lag? ¡Qué hueá! ¡Oh! ¡Qué malo! ah vamos a matar a un culiado no va conchito vale que divertido opa reventa 3 ese no fui yo vamos a recuperar vida opa casi como nuevo opa de protección toma conchito madre toma culiao puta la wea uy 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 que fue eso puta la wea se fue toma conchito madre puta la wea Jajaja Armas ¡Oh, no hay nada! ¡Suscríbete! ¡Pura zorra de esto! ¡Vamos por aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma, culiao! ¡Hola, culiao! ¡Hola, culiao! Casi me mato yo también Muerte súbita ¡Uy! ¡Mierda, gracias! ¡Puta la weana! ¡Me mató! ¡Uy! ¡Esa weana me salió! ¡WTF! ¡WTF! ¡Puta la weana! ¡A ver como voy! ¡Aaah! ¡Estás vanando hoy! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pistola mata a la azúcar! topo kill toca mochito mare otro más me encanta estar No hay nada más, güey. Ya no le dio nada. Jejeje. Eliminatres. Jaja, una huella. No, Julia. Oh me mató. Oh, la suya. No le di. Vamos a ver. Bien, salto largo. Ah, juré que hay un buen ex. Ultrakill. Ultrakill. Bien. Muy bien. Yo soy Francesco Birgolini. La máquina más menos. De Tutti Italia. Jejejeje. Jejeje. 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 Puta la huella. Que la puta con la bazooka. El truco hay que tener la mira de la bazooka apagada, bueno, si no que haya el tiro por donde estáis solo la prende para apuntar. Así, toma culiao. Puta la huelao, me mataron pues. No importa. ¿Cómo voy? Bueno, chucha. ¿Qué, güey? Habrá un culiao haciendo trampa, güey. Habrá un culiao haciendo trampa. Le chantaron el bazookazo. No fui yo, güey. No se le chantaron en todos los hijos. No. Haha, let me go. ¡Ah, güey! Demo, volando 20 minutos 20 minutos pasando ¡Hala ! ¡Hala ! Interesante 20 minutos ¡Ahhh! ¡Murió! Canta el radio de ataque de esta wea ¡Puta la wea! ¡Me dieron seco! ¡Oh! ¡No! ¡Dala wea! ¡Ah! ¡Es la! Tecito ¡Oh! ¡No me morí! ¡Puta la wea es malo! ¡No me morí! ¡Puta la wea! ¡Puta la wea! ¡Puta la wea! ¡Nos ataquí la la peguería de 5! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no 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 Yo solo Yo todo me amuliao No me voy a estar amuliao No te quiero No te quiero Voy a dar coche en una de ellas Jajajajajajajajajajo No te quiero No te quiero ¡No te quiero! ¡Lo reventé! Ahaaaaaah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No me va a hacer! ¡No me va a hacer! ¡No me va a hacer! hay un acuerdo lo que hemos hecho hay un hombre Hielo las policías Es decir, ¿como no se torne? A ver, ¿qué hay aquí? Voy a esperar a ver que salga Tiene que salir la habilidad, la protección, la expresión ¡Opa! 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 ¡Lo vi venir, güey! ¡Me la chantó en todos los hijos! A ver, queda requisito ¡Vaya, vaya! Hoy quien se cubrió mató a 194 ¡Ah! ¡Me lo mataron que ya desigual! ¡Ah! ¡Rígido! ¡Bueno, tan mal no estaba! Igual me sacaron la yuya Pero... es suficiente ¡Ja, ja, ja! Mucho dese... mucho... ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Mas... Fijaos...